Hola amigo, bienvenido a Tenkara Planet. Pues se está ya amaneciendo, son las 7 de la mañana, me acerqué al río, voy a hacer una pesca express. Voy a pescar a mosca seca con Tenkara. Tengo un sol de frente que apenas me deja ver. El río está bien, hay muchas cebadas ya, las cuchas están muy animadas. Tengo un poco de viento, esto es un coñazo. Pero bueno, vamos a ver si soy capaz de sacar alguna cuchina. ¡Vaya! ¡Qué masía de subir! ¡El árbol! ¡Qué viento tengo! ¡Dios mío! Tengo un huracán. ¡Joder! ¡Qué pena! ¡Está costando muchísimo! ¡Se va a dar! ¡Apenas llego! Pescar con escarabajo en estas aguas paradas es toda una delicia. Un impacto fuerte, que el escarabajo pegue fuerte contra el agua, que llame a la puerta y seguro que las truchas van a subir. Bueno, primera fallada. Vamos a seguir. ¿Quién más le entró? Otra fallada. ¿Bueno? Otra fallada. ¿Bueno? Ya se me ha metido aquí dentro. Me cago en todo. ¡Ahí está! Ahí está, así dentro. Bueno, pues, para escarabajito. Muy bien. Vamos a soltar. ¡Ahí está! Ahí está otra. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? Aquí está otra. ¡Está esta. ¡Es un poco escarabajo! ¡Ah! ¡Amén! Pero es una fría... ¡Perfecto! ¡Apíjate! 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 ¡Ah, ya fue! ¡Otra! Sí, sí. Ahí sí, sí. Qué barba. Y otra más. Qué mal comer. Y otra más. Bueno, otra. Cuando están que no, es no, eh. Tres subidas seguidas. Tres falladas seguidas. Qué barba. Bueno, ya estás entrado. Qué barba. Qué barba. Qué barba. Qué barba. Qué barba. Ahí está. Qué barba. Qué barba. Qué barba. Qué barba. al centro también funciona pero a las orillas es brutal, es el sitio del escarabajo, pues nada voy a seguir por aquí ya se me está acabando la postura ya estoy entrando en zona de corrientes y en zona de corrientes pues bueno no funciona mucho el escarabajo ahora tengo una zonita de corrientes 50 metros y cambie a la línea de nivel para pescar con tenkara tradicional con moscas Sakasa Kebari y nada voy a seguir insistiendo bueno boom ya 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 tuve una fallada bueno pues se ve que hoy es el día de fallar piezas vamos a ver esta corriente ahí otra vez fue ya fallé otra puede seguir insistiendo esto está en cara nunca uno se puede dar por vencido hay que resultar últimamente sigo lo siento vamos a ver si lo quiere y ahí está pues otra estuve pescando dos horas y media esto es una pesca express y claro no se puede buscar en dos horas y media porque se falla se falla todo se pierde la concentración pero aún así me lo pasé bastante bien pues nada amigos vamos ahora a la voy a hacer el montaje de estos escarabajos en eposhi que yo considero que son muy muy interesantes a mí por lo menos que funcionan muy bien comenzamos este montaje con una bola de polispán redonda y la vamos a huevar como estáis viendo ya la tengo ahuevada ahora le voy a retirar una parte ahí está y ahora un trocito porque aquí pegaremos lo que será la cabeza bien pero lo voy a pintar con el rotulador indeleble negro negro perfecto y ya tengo lo que será el cuerpo listo para pegar la cabeza con el cuerpo de la mosca vamos a utilizar una silicona líquida es un pegamento que va bastante bien echamos una gotita de pegamento y cogemos lo que será la cabeza de la mosca ahí está y la pegamos lo mejor ya es preparar todas una gran cantidad de estas moscas y hacer un montaje en cadena yo la suelo montar en anzuelo del 16 y en anzuelo del 14 para este montaje vamos a utilizar un hilo negro del 8 barra 0 comenzamos sujetando el hilo ahí muy bien cortamos y elegimos unas fibras finas de escoba esto es así de sencillo son unas fibras de escoba colocamos una de las fibras por la parte de abajo del anzuelo usamos el hilo las echamos un poquito hacia adelante vamos a cortar ahí y continuamos un par de vueltas de hilo y añadimos la segunda fibra de escoba cruzamos cortamos y vamos ahora ya con la tercera y última ahí está sujeta cruzamos de nuevo con el hilo las echamos hacia atrás y ya tenemos las patas colocadas ahora vamos a comenzar ya a fijar el cuerpo ya tenemos el cuerpo y ahí en esa posición lo sujetamos con suavidad una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y ya pasamos hacia la cabeza ahí perfecto y ya vamos a anudar muy bien anudamos y ya tenemos lo que es el cuerpo del escarabajo preparado ahora vamos a pasar el escarabajo a una pinza porque vamos a comenzar a recubrirlo con la resina EPOSI la resina EPOSI es de un secado rápido de 5 o 6 minutos y vamos a utilizar un tinte negro para EPOSI mezclamos mezclamos un poquito de la resina EPOSI de dos componentes y le echamos una pequeña gota del del tinte negro perfecto y ya lo vamos a a mezclar lo mezclamos bien ahí seguimos mezclándolo perfecto y ya lo tenemos y ahora ya comenzamos a recubrir el escarabajo tenemos tiempo de sobra porque esto tarda en secar por lo tanto vamos a a recubrirlo que quede que quede bien muchos de vosotros me preguntáis en otros montajes similares a este si la mosca flota con tanto EPOSI mirar el polispán flota muchísimo más que el foán después al final vais a ver cómo flotan estas estas moscas esos escarabajos vamos o sea flotan que no los hunden ni un iceberg pues ya tenemos el escarabajo listo ahora le vamos a colocar un punto de visión muy luminoso es un color lima flúor y siempre nos ayudará para distinguirlo en muchas situaciones en otras pues no valdrá para nada pero como no cuesta nada pues le echamos este puntito de visión luminoso ya tenemos el escarabajo seco y ahora procedemos ya a perfilar lo que serán las patas del escarabajo utilizamos una pinza fina y vamos calentándola con un encendedor y doblando las patas como estamos viendo seguimos ahí seguimos ahí doblamos todas las patas hacia arriba ahí perfecto seguimos y ahora ya comenzamos ya doblándolas hacia abajo y dándole la forma pues eso pues de unas patas vamos perfilando todas ahí ahí perfecto estas patas ya terminadas van a aguantar perfectamente en el escarabajo no se van a deformar pues ya lo tenemos listo y ahora vamos a ajustar el tamaño vamos a ir cortándolas ahí al tamaño pues al tamaño deseado bueno pues ya tenemos el escarabajo terminado mirar estos escarabajos flotan muchísimo vamos esto no los hunde nadie nadie de nadie vienen muy placaditos al agua y funcionan muy bien espero que este montaje te haya gustado si es así pues no te olvides de darle un like a mí estos escarabajos me funcionan muy bien muy bien muy bien y espero que tú pues también disfrutes igual que yo con este singular montaje montaje un abrazo un abrazo y nos vemos con Tenkara Planet un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo y nos vemos Collection